El acto prohibido en Monster Hunter En el mundo de Monster Hunter no hay mayor misterio que la raza de las civilizaciones antiguas pues tuvieron grandes avances tecnológicos y eso lo sabemos gracias a los vestigios que dejaron tras la gran guerra pero esa tecnología la utilizaron para crear una abominación, el arma Draco Equivalente un dragón anciano artificial creado a partir de más de 30 partes de dragones ancianos con tal poder que según los escritos podía desaparecer cualquier enemigo una vez era liberado en el campo de batalla y aunque no se menciona como pudieron controlar semejante dragón posiblemente usaran gran cordócteros para moverlo sin duda una aberración en contra de la vida misma y aunque desafortunadamente esta historia fue descanonizada recientemente Catcon licenció su nombre para un Garage Kid, una figura por lo que no es muy descabellado poder volver a saber algo de tan interesante arma